Ya está del otro lado y vamos a conversar con ella la directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi. Directora, ¿cómo le va? Gisela Campos y Juliana Imacio la saludan. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, recién terminábamos de hacer este repaso por los números, ¿no? Teniendo en cuenta de la fecha del 29 de octubre a 5 de noviembre, al día de ayer. Y evaluar también y hacer un repaso por la situación epidemiológica de la provincia y con estos datos alentadores, ¿no? En cuanto a los descensos por allí o al promedio que se mantiene en casos confirmados de COVID, como así también la ocupación de las camas, ¿no? Sí, la verdad que una semana de alivio en cuanto a la ocupación de camas. La provincia ha hecho un gran esfuerzo para inaugurar nuevas camas de terapia que se han sumado y esto ha dado un alivio al sistema. Así que también hemos tenido, como ustedes indicaban, un descenso en la positividad de casos, menos casos de esta semana y un aumento del tiempo de duplicación. Así que son indicadores que lentamente van mejorando. Y nosotros sacábamos más temprano, perdón, directora, pensé que había terminado. Nosotros sacábamos más temprano un promedio de casos por día, septiembre, octubre y los cinco que van de noviembre. Y Mendoza es de las provincias que estaban complicadas la única que pudo parecerse a septiembre. Es decir, que en noviembre mejoró incluso los datos de dos meses anteriores. O sea, imagino que puertas adentro del gobierno también ven con muy buena cara estos números. Sí, la verdad que estamos entusiasmados y con mucha energía para seguir trabajando y mejorar mucho el rastreo de casos de los pacientes. Esta técnica de buscar los casos, rastrearlos y poder aislar y detectar a los positivos, debemos seguir en ese camino y a la población seguirle alentando que no se relajen las medidas de distanciamiento para evitar, digamos, que aumenten nuevamente los casos. O sea que, a ver, uno por allí en casa también se pregunta, dirán, como siempre en las reuniones, o por allí con la familia, con los convivientes, lo vamos a decir bien para no confundirlo, pero uno dice, bueno, a ver, ¿qué estará pasando en Mendoza? ¿Qué estará causando este efecto? Que se mantengan o que bajen inclusive los positivos en la provincia, que se haya descomprimido un poquito el tema de las camas y demás. Tiene que ver con esto, mayores testeos que se han realizado aquí en la provincia, más quizás alguna que otra, por allí, insistencia en la conciencia de cada una de las personas de cuidarse o de resguardarse un poco más. Claro, las medidas de distanciamiento y cuidado que hemos venido insistiendo son siempre las mismas, el distanciamiento social, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos, que eso hemos seguido insistiendo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en esto de testear y aislar a los pacientes positivos. Verdaderamente la incorporación de estos test antigénicos que permiten que los pacientes puedan ser detectados y diagnosticados en el mismo día y que el paciente pueda saber su situación de que está infectado o no y eso hace que el paciente sea más consciente y pueda aislarse correctamente, aislar a su familia y a todos los contactos que ha tenido. ha sido, creo, una cosa fundamental en el curso de la epidemia. Directora, quizás no es específicamente de su espacio, pero el lunes hubo una reunión para empezar a definir el protocolo y la movilidad, la dinámica, la logística de cómo va a vacunar cada provincia. ¿Se puede contar algo de lo que se habló en esa reunión y cuándo serían los próximos encuentros o mensajes desde Nación? ¿Sobre todo pensando en que hoy se suma a la Sputnik el anuncio por las 750.000 dosis de Pfizer? Bueno, todavía estamos en una etapa preliminar con el tema de las vacunas porque, bueno, ustedes saben que hay distintos tipos de vacunas y que hay una competencia mundial por adquirir las vacunas. Todo el mundo está muy entusiasmado y quiere adquirir vacunas. No sabemos todavía cuáles van a ser las vacunas que vamos a tener, pero bueno, ya hay un poco más de claridad en qué línea vamos a estar y estamos esperando las normativas del gobierno nacional para seguir en ese tema de la planificación, que es un tema importante y, digamos, delicado para que la vacuna esté disponible para la población. Claro, sería como en Nación, ¿se priorizarían los grupos de riesgo también aquí? Sí, sí, es una vacuna que va necesariamente tener que tener priorización por grupos de riesgo. Se hablaba de una característica especial de la vacuna de Pfizer, no tanto de la otra porque decían resiste que no haya cadena de frío, pero si bien en estas dosis de las 750.000 tienen que estar en un ámbito demasiado helado, 70 grados bajo cero, ¿existen las condiciones en Mendoza para poder tenerla, recibirla? Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que la provincia esté en condiciones de recibir las vacunas para la población. Y hay que, digamos, es una vacuna que hay que mantenerla a menos 60, entonces hay que usar un trasfítero, pero vamos a hacer todo lo necesario para que la población pueda tener la vacuna necesaria. Doctora, antes, para terminar, mi última pregunta tiene que ver, no sé si usted nos puede explicar o contar un poquito más al respecto de este robot que incorporaría salud justamente para los diagnósticos de COVID. Sí, el robot que se ha incorporado a salud pública es un robot que se utiliza para una de las fases de la PCR. Es decir, que da vía en la provincia algunos de estos robots y hace que las horas para procesar las PCR sean, digamos, más cortas y, digamos, no haya posibilidades de que en la técnica haya contaminación. Ah, bien, aceleraría entonces el diagnóstico. Acelera el proceso del tiempo diagnóstico. Bien. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por habernos atendido y aclararnos algunas de las dudas que teníamos con esto. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias.